Así comienzo sencillo demostrando mi dialecto Dareki Yankee Man me dice que estoy correcto Voy a explicarte de qué se trata esto Nuestro mundo es talgarete, demasiado de violento El que hace una masacre así vive ya contento Como que nada ha pasado entre todo su proyecto La droga y el perico se están haciendo ricos Es el plato favorito en casi todo Puerto Rico Mi pana fue de rico, empezó con un poquito Y con sus ojos lagrimosos me dice que está maldito Se odia a sí mismo, se siente en un abismo No soporta la presión por eso ya no cree en Cristo Yo quisiera ser obispo para darle un buen consejo De manera que razone y por lo menos llega viejo Tranquilo mi gente, no ha pasado nada Solamente que mi pana empezó con maliguana Que será nuestro destino, la muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Que será nuestro destino, la muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Así es la ley llena de hipocresía Protege al delincuente y culpa a la ciudadanía Al no darle ejemplo al alar el gatillo Como si educaranos a los malditos pillos Alimentaranos los niños para que fueran ladrones Con armas y escopetas en vez de biberones El político mató, el policía se endrogó El empresario escaló y la justicia lo perdonó Hombre no, ya está bueno De injusticia, no de muerte Y el abuso porque se ve en la noticia Día a día, muertes y más muertes Estar vivo es solo cosa de suerte Que será nuestro destino, la muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Que será nuestro destino, la muerte, la muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video